Oye, quisiera saber cómo es que actúa, cómo es que trabaja, cómo es que un orador profesional maneja la tarima, maneja las salas virtuales. ¿Quieres saber cuáles son los secretos que hacen o que tienen los grandes, como por ejemplo Anthony Robbins, que mantiene la atención, la atención de la persona? La gente no se le duerme y la gente al final hace lo que él propone. Nosotros los networkers deberíamos aprender esas estrategias. ¿Por qué? Porque esto no es un negocio de tener el mejor producto o el mejor plan de compensación, la mejor compañía. Sí, eso es importante. Pero esto es un negocio, y quiero que lo entiendas, de relaciones humanas entre las personas. Si tú desarrollas buenas relaciones con las personas, pues entonces, como quien dicen, te gana la gente. Y cuando te gana la gente, la gente quiere estar con quién? Contigo. La gente dice, oye, me cayó bien. Y te escuchan. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Ok? De eso es que quiero hablar ahora. Y de hecho, de eso es que voy a estar hablando en mi próximo curso virtual, que se va a titular, ¿Cómo ser un networker, orador profesional que mueve masas? Tú sabes que hay tres tipos de oradores. Antes de empezar con el tema, déjame explicarte esto. Cuando se hace un evento, hay tres tipos de oradores. Digamos una convención. O digamos una presentación virtual. Hay tres tipos de oradores. Y cada uno tiene una función diferente y una estructura diferente. Por ejemplo, está el que se conoce como el motivador. En todos los eventos debería haber una persona que está, el maestro de ceremonia, la persona que lleva el rock and roll, el que mueve, el que presenta, ese tipo de personas. Están los capacitadores. Los que vienen a capacitar del producto, del plan de compensación, las estrategias de marketing, las estrategias de desarrollar las salas virtuales, todo eso. Y en un evento están los que vienen, los que son los oradores notas, se les llama. O en inglés se llaman keynotes. Entonces, y ese es otro tipo de oratoria. O sea, cada una de esas tres tiene una función diferente, una estructura diferente. La pregunta es, ¿tú sabes cuáles son? ¿Sabes cuándo te dicen? Oye, necesito que vengas a motivar. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? O si te dicen, o si te piden, oye, queremos que nos capacites el grupo. ¿Sabes que eso tiene una estructura? O si te dicen, queremos que nos motive, que nos inspire, que nos haga sentir que estamos volando en el espacio. Eso tiene otra estructura. Cuando te dicen, queremos que nos cuentes tu historia. Eso tiene otra estructura. Entonces, la gente se confunden de una forma y de la otra y de repente no saben ni lo que están haciendo. De las tres oratorias, seguramente tú has escuchado ya lo que es el orador, el motivador y el capacitador. El curso que yo voy a dar no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo ser un orador de clase mundial. Los oradores notas. Los que cuando tú ves el flyer, la promoción, cuando tú ves la taquilla de los eventos, por lo general, las personas que están en la fotografía son los que invitan y son los oradores notas, los que vienen a dar un mensaje y el mensaje va a cambiar el mundo. Pues ese tipo de personas le llaman el keynote, el orador nota. Y tiene una estructura completamente diferente a los capacitadores y a los motivadores. Esos son los que las compañías pagan miles de dólares para que ellos vengan y le pagan el pasaje, le pagan el hotel, le pagan la comida y le pagan miles y miles de dólares porque venga tu convención a abrirla o a cerrarla. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras que se utilizan? Ese curso que yo voy a estar dando, empezando ahora el martes 18, va a ser precisamente de cómo hacer eso. ¿Está bien? Eso nadie lo enseña. Hay muchos cursos de hablar en público. Yo los he tomado. Ahora, y seguramente yo espero que tú hayas tomado alguno también. Si tú has tomado un curso de hablar en público, me alegro. Si nunca lo has tomado, deberías hacerlo. ¿Por qué somos networkers? Un networker vive de hablar en público. Punto. Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que los mejores que hablan son los más que ganan. Inclusive en los trabajos. En los trabajos los que hablan bien, los que se comunican bien, esos son los que le ganan más dinero. Esos son los que las empresas los ponen en posiciones más arriba. ¿Por qué? Porque son las personas que crean la influencia, crean que los demás tomen acción, que se muevan. Y un networker como tú, precisamente eso es lo que hace. Tiene un prospecto y tú quieres que él se mueva. Tú quieres que tu grupo se mueva, que promuevan algún concurso o algo así. Tú y cómo se hace. Porque muchos que no saben lo que hacen es que empujan a su grupo y dicen, no has vendido este mes y vas a inspirar a la convención. Así no se hace. Eso es una persona que no tiene capacitación. Pero todo esto es lo que vas a estar aprendiendo en este curso. Y bueno, y una de las cosas que te quiero, quiero que me vayas escribiendo ahí, el país y la ciudad donde vives. Escríbelo y después yo lo leo y te contesto. Y también te puse el enlace del taller ahí, en la parte de abajo. Dale click donde dice expertohablandoenpúblico.com, lee la información y te registra. Ahí aparecen los temas que voy a estar tocando en el curso, los precios, el precio cambia, pero eso no lo pongo porque el precio cambia dependiendo cuando tú compres tu boleto. Los días que van a ser martes y jueves, ahora en agosto, empezando el martes, los horarios que van a ser 10 de la mañana, hora de México y de Colombia. O sea, todos esos detalles, vete y dale click al enlace. Y compártelo con tu grupo. Bueno, vamos entonces a hablar del tema que yo te invité para que estés en esta transmisión. y es que conocer alguna de las estrategias que tú como networker necesitas aprender, practicar y dominar para poder mover masas de personas. para por lo menos que el prospecto te diga, sí, quiero que me hables del negocio, sí, quiero que me hables del producto. Por lo menos por ahí tienes que empezar. Y lo primero que tú tienes que hacer para que la persona tome la acción es conectar. Tú tienes que conectar con las personas. Si tú no conectas con las personas, pues tú estás solo. Tú lo que vas a recibir son rechazos de los prospectos, rechazos de las personas de tu grupo, rechazos de tus líderes. Si no hay una conexión con la gente, uno está solo. Entonces, ¿cómo se crea esto? Y estoy hablando de cómo crear conexión a nivel presencial cuando estés con un grupo de personas, pero a la misma vez, así como estamos tú y yo ahora, virtual. ¿Cómo tú conectas con las personas virtuales? ¿Cómo tú haces que la persona quiera ver tu presentación? ¿Cómo tú haces que la persona tome la acción de inscribirse contigo en la red? ¿Cómo tú haces para que tu grupo quiera ver las transmisiones y se conecten a ver las transmisiones? Tienes que tú hacer conexión con las personas, caerle bien. Y hay muchas estrategias, y te voy a compartir algunas de las que voy a estar tocando dentro del curso. Lo que ocurre es lo siguiente, es que las personas toman decisión de hacerte caso o no en los primeros segundos. La persona, en los primeros segundos, están evaluando si confían en ti o no confían en ti. Así funciona esto. Y la diferencia de un networker profesional a un novato es que conectan con la persona. Y cuando digo conectar con la persona, no es solamente conectar con las personas, ¿sí? Eso es fantástico. Pero estoy hablando de crear empatía o crear afinidad, que son palabras más o menos, aunque parecen parecidas, son diferentes. Pero te las menciono para que tú entiendas que por ese lado, aquí en Puerto Rico le decimos, oye, tienes que caerle bien. Tú harías negocio con una persona que te cae mal, yo lo dudo, ni yo tampoco. Hay rechazo. Tienes que caerle bien a la persona. Entonces, una de las estrategias, o bueno, una de las cosas que tienes que hacer es que los prospectos tienen que creer lo que tú les dices. Entonces, ¿qué pasa si el prospecto no cree lo que tú dices? Va a ser bien difícil que ni tan siquiera quiera ver tu invitación a la presentación. Y lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que muchas personas cuando entran en estos negocios, pues no tienen técnicas de oratoria, no tienen técnicas de prospección. Y cuando empiezan a hablar con los prospectos, el prospecto te percibe como un vendedor. Como un vendedor. Nosotros usamos lenguaje de vendedor sin darnos cuenta. Pero tú sabes qué? Todos los prospectos olfatean que ya uno viene a venderles algo. Y ya los prospectos, por arte de magia, empiezan a rechazar ese tipo de conducta de parte de un vendedor. Ahora, y de hecho, el 90% de las personas no les gustan los vendedores. No se visualizan como vendedor y odian a los vendedores. Y uno que entra en el negocio de red de mercadeo, tan pronto va a prospectar, sin darse cuenta. Y repito, usamos lenguaje de vendedor que ya la gente inmediatamente te dice no gracias y no va a haber presentación. Así que debes crear la confianza, debes crear esa empatía con los prospectos antes de iniciar tu presentación. O sea que cuando una persona, cuando tú terminas la presentación y la persona al final te dice no tengo dinero, no tengo tiempo, esto no es para mí, déjame pensarlo, yo creo que son pirámides. Y cualquier otra cosa que te diga, la realidad de lo que está pasando nuevamente es que no creyó en lo que tú le dijiste. Y no funciona así. Ahora, y si no creyó, ¿qué es lo que te quiere decir? Lo que te quiere decir es, pues mira, gracias por la presentación, pero en su mente no te lo dicen, pero lo piensan. Ellos dicen, o ellos concluyen, yo prefiero seguir en la bancarrota a trabajar contigo. Y como no te lo van a decir así, ellos lo que te dicen es, déjame pensarlo, no tengo tiempo, no tengo dinero, yo no me gustan estos negocios, son piramidales, yo no sé usarle el internet, así te lo disfrazas para que uno no se sienta mal. Así que, nuevamente, ¿cómo tener esa influencia, cómo tener esa confianza, cómo crear esa empatía? Te voy a dar la primera estrategia. Cuando tú hables con la gente, agarra, anota, 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 te voy a dar una técnica de influencia inconsciente. Y esto lo usamos en oratoria. Esto lo usamos cuando prospectamos, cuando damos seguimiento, cuando quieres que tu grupo se mueva. Una técnica es decirle dos hechos que para tu prospecto son ciertos. O sea, nosotros ya tenemos en la mente programas instalados que nosotros no sabemos que los tenemos. Entonces, un programa es que cuando tú le dices la creencia de él, o sea, que tú eres igual que él, entonces dice contra. Un ejemplo. Un ejemplo, mira, tú le dices a una persona, chico, en estos tiempos de pandemia mucho trabajo está en riesgo y la mayoría de las personas quisieran poder iniciar con una segunda de fuente de ingreso. Pero, o sea, ¿qué le has dicho ahí? Le has dicho dos cosas que para el general, la masa de la gente son ciertas. O sea, le has dicho que por la pandemia muchos empleos, muchos trabajos están en riesgo. ¿Y qué la persona va a decir? La persona en su mente va a decir, sí, sí, lo que tú estás diciendo es cierto. Y las personas quisieran iniciar y tener una segunda fuente de ingresos. La persona dice, sí, es cierto. Mientras tú hablas, ellos están diciendo, sí, eso es cierto, sí, eso es cierto. Y lo que estás haciendo es creando afinidad, creando conexión. Estás mencionando cosas que para ellos son ciertas y por eso te hacen caso. Por eso tú haces clic con la gente, porque la gente dice, oye, esta persona ha dicho dos cosas. Ellos no lo piensan así tan lento. Yo te estoy sacando el extracto, ¿no? Pero en resumen, ¿cómo dirá la persona? La persona dirá, eso es cierto de que muchos trabajos están en riesgo y que las personas están buscando una segunda fuente de ingreso. El prospecto dice, yo creo que sí, eso es cierto. ¿Tú sabes qué? Y como yo sé que eso es cierto, tú que me lo estás diciendo, o sea, tú que eres quien lo está prospectando, o quien está dando el seminario, o la convención, o lo que sea. La persona dice, oye, si yo pienso así y tú piensas así, porque yo me creo un genio. Todo el mundo piensa que es un genio que sabe cómo arreglar los problemas más grandes de este mundo. Si tú le dices, mira, si yo tuviera la vacuna para el COVID, yo haría esto, esto y esto. Yo la regalaría, ta, ta, ta. Otro dice, no, yo la vendería. Otro dice, no, yo se lo regalé a los pobres y se la cobro bien cara a los ricos. Y la gente siempre, si yo fuera el ministro de la iglesia, ah, pues yo haría esto, esto y esto. Si yo fuera el presidente o el gobernador, no. Si yo fuera el gobernador, yo soluciono los problemas haciendo esto, esto, esto y esto. Así yo lo solucionaría. En la escuela, no. Si yo fuera el director de la escuela, yo haría esto y esto y esto y eso se acaba. O sea que en resumen, lo que te quiero decir es que todo el mundo cree que saben cómo solucionar los problemas. Y ese es su mundo. Ese es su creencia. Esa creencia lo gobiernan a tus prospectos. Y nuevamente, y repito, cuando tú dices algo que ellos creen, como ellos se creen que son expertos y tú estás repitiendo lo que ellos creen, ellos piensan que tú eres un experto también. O sea que ellos dicen, oye, la verdad es que tú eres un experto. Esto no te lo dicen, pero lo deducen así en milisegundos o en microsegundos, o como se diga. Así que hiciste clic, hiciste conexión, hiciste empatía. Y ya la persona se empieza a abrir así. Entonces, cuando tú vas a abrir una presentación de negocio, que la vas a transmitir por el internet, si tú no sabes, si tú no has escuchado nunca lo que te estoy diciendo, pues por eso el prospecto al final no le interesa. Es más, tal vez a mitad de presentación ya dices, ah, ya que, ¿cuánto va a durar esto? Yo estoy aburrido. Tienes que crear la afinidad en los primeros 8, 15 segundos, cuando tú das tu transmisión. Cuando tú te paras en una tarima, algo tú tienes que decir que conectes con la gente. Mucha gente, ¿qué hace? Mucha gente empieza diciendo, digamos que yo voy a empezar esta transmisión. ¿Verdad que hoy yo empecé diciendo el título de la transmisión? Yo empecé diciendo, ¿cómo ser un orador netwalker de clase mundial que mueve masa? Que ese era el tema que iba a hablar. Pues, con eso capturó la atención. ¿Ok? Así se hace. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de iniciar de esa forma, hubiera dicho, hola, ¿cómo está mi amigo en el Facebook? Unos empiezan haciendo así. Porque dicen que hay que, la Facebook te captura la imagen y después tiene que quedar bien bonito, bien bonita. Eso es un disparate, así no se comienza una transmisión. La gente va a pensar que es una momia o que tiene frisada la computadora. Otros comienzan diciendo, hola, 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 ¿cómo estás? Amigo de Facebook, aquí tu amigo Roberto Pérez, transmitiendo en vivo desde Puerto Rico. Y ya mismo vamos a comenzar con el tema y vamos a dar unos segundos en lo que se van conectando las personas. Así tú jamás comienzas una presentación. Otros dicen, perdonen que estoy empezando un poquito tarde y tú lo vas bregando con la computadora. Se escucha, se escucha bien. Y empiezan a hacer cosas, a arreglar el micrófono y empiezan por aquí y por allá. Y se ven así o se empiezan a hacer así en el pelo. Así no se empieza una presentación. La persona, y tú dices, bueno, es que no había nadie en la sala. Aunque no haya nadie en la sala, cuando tú empiezas a transmitir, ¿tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que la gente, la mayoría la ve grabada. Y por eso tú tienes que empezar bien. Hay otros que dicen, buenas noches. Otros dicen, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, dependiendo de la parte del mundo que tú te encuentres. No, mi hermano. Eso es otro error. Ahí yo digo, este nunca ha tomado un taller de hablar en público. Porque esos son errores tan básicos. Pero fíjate de ahora en adelante que la mayoría de la gente, cosas así como las que te digo, son las que cometen. Y aunque sea de noche, no digas, buenas noches. Es que hay gente que lo va a ver al otro día de día. Es más gente que lo va a ver de aquí a uno o dos meses, tu presentación. Tal vez de aquí a un año o dos. Por eso no se dice nada de eso. Tú simplemente agarras con el título, disparas tu tema y capturas la atención con la persona. Y empiezas a crear la afinidad, la conexión con la gente desde el principio de tu presentación. Ya sea en público o ya sea virtual. Estos temas que yo los estoy tocando así pero por encima. Son los que vamos a darle mucha profundidad cuando estemos en este curso. Que va a durar ocho clases. Nos vamos a reunir tú y yo ocho veces en vivo. Y vas a poder hacerme las preguntas que tú quieras. Lo que tú quieras. Me puedes enviar las preguntas por email. De hecho si algún día no te pudieras conectar no importa porque yo los voy a grabar y te las voy a dar las grabaciones para que puedas volverlas a repasar. Estos empezando ya este martes 18 de agosto. Así que te puse el enlace ahí para que te registres, me acompañes. No mires el precio. Cuando una persona me dice, me escriben, ¿y cuánto cuesta? Yo digo, esa es la peor pregunta que me pueden hacer. ¿Cuánto no? ¿Cuánto te va a costar no hacerlo? Y al final después las personas cuando terminan el curso dicen, wow, la verdad que valió cada peso de lo que invertí. ¿Está bien? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Quieres crear conexión, empatía, afinidad con la gente? Haz eso. Dale, no uno, dos hechos que para ellos son ciertos. De hecho, cuando terminas de decírselo, sonríes. Tú le puedes decir nuevamente, un ejemplo. Oye, la verdad que la economía está mala y eso puede empeorar, ¿verdad? Y como que te sonríes. Cuando tú sonríes, se crea mucha pega con la gente. Tú tienes dos opciones. O te sonríes cuando dices el argumento, los dos hechos que son ciertos, o te quedas serio. O, si te quedas serio, la persona va a decir, adiós, ¿qué pasó? ¿Te molestó? Así que no te puedes quedar serio. Simplemente, oye, saca los dientes y sonríe. Y vas a ver cómo haces conexión y empatía con la gente. Acuérdate que nosotros, te voy a hablar de otra estrategia. Ya te digo, decir dos hechos y sonreír. Ok, te voy a hablar de otra cosa más. ¿Te acuerdas que te mencionas que nosotros ya estamos programados sin saberlo? Pues mira, una de esas programaciones, se le puede conocer así por este nombre. Se llama supervivencia. Anótalo. Supervivencia. Nosotros tenemos este programa de supervivencia instalado en la mente sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, supervivencia me refiero a que nosotros siempre estamos autoprotegiéndonos de las diferentes cosas que podemos. o sea, pasar en nuestras vidas. O sea, la gente tiene miedo de irse por un camino solo. Tú imagínate que estás en el bosque, en la selva, y vas caminando perdido por toda la selva. De repente, vas por el camino y de repente el camino se divide en dos. Y uno dice, adiós, cara, me voy por este, o me voy por este, y ahora qué hago? Entonces, de repente, si tú es un camino que es bien ancho y el otro es bien finito, ¿por cuánto usted iría? Yo lo sé. Igual yo también me iría por el ancho. ¿Por qué? ¿Qué significa? Si me voy por el ancho, significa que, si es porque está ancho, significa que por, asumo que más gente se ha ido por ahí. No me voy por el finito porque menos gente se habrá ido por ahí. Me voy por el más ancho. ¿Por qué? Porque tú y yo y tu prospecto tiene ya instalado este sentido de supervivencia en la mente. Y si tú eres un orador profesional, sabes y dominas eso. Y si tú quieres caerle bien a la gente e influenciar sobre ellos, tú vas a usar frases de aprobación social cuando das tu plática. Ya sea presencial o ya sea virtual. Está bien. Ahora, una frase de aprobación social, si quieres anótala, dice la mayoría de las personas. Anótala y que te voy a dar algunos ejemplos. La mayoría de las personas. Yo espero que hayas venido con lápiz y papel y cuando estés en mi curso tienes que tener lápiz y papel. Pero bueno, la mayoría de las personas. Cuando tú dices la mayoría de las personas, ¿qué ocurre? Tu prospecto, tu grupo inmediatamente dice activa el programa que ellos no saben que lo tienes instalado y tal vez tú tampoco lo sabías. Lo activas, el de supervivencia, dices oh, la mayoría de las personas. ¿Qué significa eso? Eso significa que si la mayoría de las personas se han ido por el camino más ancho que el finito, pues por algo bueno tiene que ser. Y la gente siempre quiere ser de la mayoría. La gente no le gusta ser de la minoría. Y en los negocios funciona así. Yo quiero que cuando tú vayas a ver a estos grandes oradores. Menciono a Anthony Robbins, Les Brown, Brian Tracy, los grandes oradores del universo. Usan estas estrategias que yo te estoy diciendo y que yo te voy a enseñar en el curso de cómo ser un orador networker de clase mundial que mueve masas. Está bien, te estoy adelantando un cantito de todas las ocho clases que vamos a tener aquí. Por ejemplo, ¿cómo tú usarías esta frase de que la mayoría de las personas, tú estás dando tu presentación, tú estás casi terminando la presentación y tú al final dices algo como, oye Juan, si tú supieses que la mayoría de las personas entran con el paquete de negocio, con este paquete de negocio, tú imagínate que tienes un flyer o una promoción o lo estás enseñando por el internet, tú le dices, mira, la empresa, un ejemplo, la empresa tiene estos tres paquetes, la mayoría de las personas, el que compra es este. ¿Qué estás haciendo? Estás conectando con el sentido de supervivencia de él. Así que él va a decir, ok, si son estos tres paquetes los que hay y la mayoría de las personas compra este, pues significa que por algo ellos compran ese. Porque si la mayoría lo hace, es que ese debe ser el mejor. Así que si a mí, digamos que yo voy a entrar en tu negocio y yo no sé qué paquete comprar, pero tú me acabas de decir que la mayoría compra ese, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Voy a seguir tu consejo. Así que yo no voy a pensar mucho porque la mayoría de la gente compra ese. Pues yo quiero ese también. Así funciona la oratoria. Por ejemplo, la mayoría de las personas entran en este negocio porque quieren mejorar su situación financiera. Oye, eso es verdad. No lo había pensado desde este punto. Y si la mayoría de las personas lo están haciendo por algo es, yo no me quiero quedar atrás, pues yo voy a ser de la mayoría, yo voy a entrar en tu negocio. ¿Por qué qué? Porque quiero mejorar mi situación financiera. O lo dices, oye, si tú supieses que la mayoría de las personas, su ingreso no les alcanza como ellos quisieran. Ellos dicen, oye, yo también. No te lo dicen. Bueno, algunos te lo van a decir. Pero la mayoría se quedan así como que calladitos. Porque a nadie le gusta, por lo menos aquí en Puerto Rico, a la gente como que no le gusta aceptar que no les va bien la finanza. Así que, ¿qué ellos hacen? Nos quedamos aquí calladitos. Pero en la mente decimos, sí. ¿Qué tú has hecho? Nuevamente, tú acabas de instalar. Ya yo tengo el programa de supervivencia en mi mente instalado. Y tú acabas de activármelo en la mente. Por lo tanto, yo voy a querer tomar acción a lo que tú me acabas de decir. De que los ingresos no me alcanzan. Y por eso, pues, es que yo quisiera entrar en un negocio. O tú le dices, mira, la mayoría de... ¿Tú sabes por qué la mayoría de las personas entran en este negocio? Porque la mayoría no quieren seguir recibiendo órdenes de sus jefes. Si tú sabes que tu prospecto se te quejó porque los jefes no lo tratan bien, o no le dan los aumentos, o no le dan las vacaciones, y tú dices algo como eso, la persona lo está prospectando y va a querer ver en el negocio. Tú estás haciendo una transmisión. Tienes prospecto. O sea, te pidieron que tú des un pedacito en la transmisión de la empresa, ¿no? Tu equipo te dio para que hablara. Tú tienes que saber lo que te estoy diciendo. Porque tú tienes mucha responsabilidad cuando te piden que hables en público. Yo espero que lo que yo te... Si tú hablas en público, yo espero que lo que yo te estoy diciendo y tú me digas, sí, sí, Roberto, gracias. Ya yo eso lo sabía. Porque si no lo sabes, para eso va a ser este curso. Porque tienes mucha responsabilidad, como dije. Y tú tienes los prospectos en tu mano. Todo el equipo tuyo te trae los prospectos y tú eres el que estás hablando. O tú eres el que estás dando el testimonio. O tú eres el que estás haciendo la bienvenida o el cierre o algo. Y si estás hablando en público, ni se diga. Tienes que dominar. Esto es bien básico en oratoria. ¿Está bien? Voy a darte otro ejemplo. Dice, oye, la mayoría de las personas siguen el sistema y por eso es que reciben el primer cheque el mismo primer mes de haberse inscrito. ¿Qué tú crees que la persona va a decir? Oye, yo quiero recibir mi cheque el primer mes de que me inscribí en el negocio. ¿Pues qué yo tengo que hacer? Seguiré el sistema. Y si la mayoría de la persona sigue el sistema, pues ¿qué yo voy a hacer? Seguiré el sistema. Eso tienes que decirlo en cada presentación que se dé de oportunidad. Siempre anótalo. O si algún día te piden a ti que de la parte del negocio, por ejemplo, esa frase tú la dices así textual, escríbela como yo te la acabo de decir, ¿ok? O sea, la mayoría de las personas que entran aquí y siguen el sistema reciben cheque el primer mes. Si tú no dices eso, lo que pasa es que el prospecto no se lo puede imaginar. Si tú le dices, tenemos un sistema que te va a ayudar al éxito, pero no le estás diciendo el pensamiento completo que es que los que siguen el sistema reciben cheque el primer mes, yo espero que lo hayas anotado igualito así. Y cuando estemos en este curso virtual, prepárate porque te voy a dar... Estas son dos estrategias que te estoy dando. Prepárate a recibir 30 o 40. Ya las tengo toditas, ya yo tengo todo el curso hecho. Lo he dado varias veces. Esta va a ser la primera vez que lo doy virtual. Y ya las personas se están registrando. La mayoría de las personas que van a entrar al curso ya se registraron. Te pregunto, ¿te registraste tú o todavía lo estás pensando o a ver cuánto cuesta? O ¿cuánto me va a costar no entrar? Y eso es lo que yo no te recomiendo. Bueno. Digamos que lo inscribiste. Se inscribió la persona, ya tiene sus productos que le vienen, y él está feliz. Y tú le dices, oye, si tú supieses que la mayoría de las personas, nosotros tenemos una cultura de subir de rango el primer mes. ¿Qué tú crees que él va a hacer? Ah, pues espérate, ¿qué tengo que hacer para subir de rango el primer mes? Mira, esto es lo que hacemos, esto es lo que hacemos, esto es lo que hacemos. Le explica y la persona sale directamente a, perdón, a poner en pie, o sea, a ejecutar el mandato que tú le acabas de decir de una forma inconsciente para él. Y ahí empieza a tomar acción. O le puedes decir, oye, si tú supieses que la mayoría de las personas que compran este producto lo hacen porque quieren mejorar su salud. Digamos que tú tienes un producto de salud. Oye, tú sabes que la mayoría de las personas cuando entran compran este té porque después del café lo más que la gente toma en el mundo es té. Tú sabrás, lo que te estoy diciendo, sabrás, según tu negocio, pues aplicarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú haces para cerrar? ¿Cómo tú haces para que...? Porque hasta ahora has hablado tú. Tú tienes que, para crear la afinidad y conexión, la última estrategia que te voy a compartir es, tienes que permitir que él hable. A veces hay prospectos que son así como que metidos en su mundo, ellos son, no hablan mucho. Tú tienes que provocar que ellos hablen. ¿Y cómo tú provocas que ellos hablen? Es bien fácil. Hazle preguntas. No asumas en ellos. Hazle preguntas para que los obligues a hablar. Por ejemplo, una vez tú terminas tu presentación o mientras estás hablando, tú le dices algo como, ¿qué opinas? Así. Así que él va a tener que decir algo y lo que ocurre cuando tú haces una pregunta como esa, abierta, el prospecto va a empezar a decirte lo que opina, te va a decir su realidad. No tengas miedo a que te dé una objeción, a pegar cualquier cosa de esas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque un networker profesional lo que busca es que el prospecto te diga cuál es su freno, cuál es su miedo. Y cuando él te dice el miedo, porque tú se lo preguntaste, él te lo dice y ahora tú sabes cómo ayudarlo a pasar ese miedo, vencerlo y que siga tomando los pasos para que se inscriba, para que compre el producto, para que haga la reorden, para que inscriba el primero, para que suba de rango, para que compre los boletos, para que vaya a la convención, lo que sea. O le puedes decir, oye, ¿qué razones tienes para entrar? Uno te dirán, ay, porque estoy sin energía, si es que fuera con el producto. Otro te dice, bueno, porque estoy buscando, como tú bien dijiste, las personas, la economía está mala, la pandemia, o sea, mucha gente no puede ganar mucho dinero, están pensando en una segunda fuente de ingresos y por eso es que me interesa entrar. Si tú haces una pregunta como esa, prepárate porque el prospecto te va a decir lo que está pensando y eso es nuevamente lo que tú quieres y una pregunta tan potente y tan sencilla como esa, te va a abrir la mente al prospecto. ¿Por qué? Porque le estás dejando que él hable. Acuérdate que la persona más importante aquí es el prospecto, no es tu presentación. Después en el curso hablaremos de eso. Y una última pregunta que le podrías hacer, ya como de cierre, tú le podrías decir algo como, oye, ¿tendrías algún problema para entrar ahora? Así le dices sin miedo. Y él te va a decir, te dirás, bueno, pues no, no tengo miedo, no tengo ningún problema. Ah, pues mira, saca la aplicación o dile, pues vamos a resolver ese problema ahora. Vamos a abrir la computadora, vamos a registrarte. Y le tiene que decir cómo, cómo pasarlo por ese, por el sedazo. Esto lo vas a hacer. Una vez yo estuve en Colombia, en Bogotá. Estaban dando una presentación, habían como 70 u 80 prospectos. O sea, habían como 150 personas en el salón y la mitad eran invitados nuevos. Y estaban dando la presentación, dando la presentación, dando la presentación. A mí no me tocaba hablar. Ya lo había hablado en otra sección. Pero como habían tantos prospectos, fueron donde a mí me dieron, oye, Roberto, tú podrías ayudarnos a hacer este cierre porque hay muchos invitados nuevos. Sí, claro, no hay ningún problema. Así que cuando terminó la presentación me llamaron a mí a la tarima. Y con todas estas cosas que uno ha ido practicando y practicando, aprendiendo. Cuando yo me paré a la tarima. Si habían 70, 70 agarraron la aplicación para inscribirse. A mí no se me va uno. Porque yo aprendí, yo no sabía esto, yo lo aprendí. Y eso es lo que quiero pasarte a ti para que tú lo hagas también ya. Tú no tienes por qué estar agarrando golpes y rechazos de la gente. Eso se acabó. El que no se ha capacitado en oratoria, eso es lo que le espera. Seguir agarrando golpes, agarrando rechazos, presentaciones largas, presentaciones aburridas. Eso ya se acabó. A menos que tú quieras que eso siga. Yo lo dudo. Pues por eso te estoy invitando a que nos acompañes en este taller que va a empezar el martes. Hay tanta gente registrándose, tomando acción. Y ese es mi consejo. Yo te puse aquí el enlace directo para que le des clic. Y nos acompañes en este taller. Vamos a tocar muchos temas. Dale clic al enlace y lo primero que yo te digo es que leas los temas. No te pongas a buscar el precio. Eso es lo menos importante aquí. Lo que tú tienes que pensar es, oye, yo quiero aprender estos temas, sí o no. Si la contestación es sí, olvídate, puede costar 5 mil dólares. Y si, digo, no va a costar 5 mil dólares. Pero ponle que coste 5 mil dólares. Yo lo pagaría feliz. De hecho, cuando yo tomé este taller en los Estados Unidos y en inglés. Pero cuando yo fui a tomar ese taller allá, yo pagué entre todos 5 mil dólares. Era mil dólares la taquilla, yo más Querenza, porque somos dos. Más pagar en los pasajes ida y vuelta. Ahí se van 1.500 dólares. Más el hotel, porque duró 5 días en el Hotel Mario. Son 300 dólares la noche. Saca cuenta. Más la comida. Toda esa cuestión. Yo pagué 5 mil dólares por este taller que te voy a dar. Así como tú lo escuchas. Por eso te digo, ni mires el precio, porque es irrisorio. Mira lo que vas a aprender. Eso es lo importante. Lo que vas a dominar. Y obviamente, tú tienes que ponerlo en práctica, ¿verdad? De ahí eso te toca a ti. Pero la información la vas a tener. Y poco a poco, uno no sale, ya lo hice todo, me lo aprendí. De eso no ocurre. Lo vas practicando, transmisión. Por lo menos vas viendo como otros lo hacen mal. Y tú dices, fíjate, es verdad. Aprendí eso en el curso, este lo está haciendo mal. Wow, espérate. Y lo identifican los problemas y después tú no los cometes. ¿Está bien? Así que esa es la intención. Nuevamente, dale click al enlace. Compártelo en tu muro. Invita a los líderes. Si tú tienes red, el tamaño de tu red va a depender del tamaño de tus líderes. Esa es la realidad. O sea, todo el mundo dice, el negocio es de mí hacia abajo. Sí, pero tú no lo construyes solo. Tú tienes que entrar a la gente y capacitarlo para que ellos trabajen en equipo y la red crezca de todos. Ahora, si tú quieres trabajar con ellos en equipo, pero ellos no se capacitan, tú no puedes hacer todas las presentaciones. Digamos que tú tomas el curso solo. Fantástico, yo te felicito. Pero si tu grupo no lo toma, tú vas a dar todas las presentaciones todo el tiempo. Yo no creo. Tú tienes que ponerlo a ellos a hablar. Y si ellos no han tomado el curso, cuando ellos empiecen a hablar, te vas a dar cuenta que no tienen capacitación, que no saben las estrategias y empiezan a matar gente. Y empiezan a largarse las presentaciones. Y empiezan a ser aburridas. Y empiezan a sonar como vendedores. Y no conectan o hacen empatía con la gente. No saben contar su historia. Todo ese rollo les va a pasar y van a hacer que el negocio sea más difícil. Y tú no mereces eso. Tú lo que mereces es que tu negocio arranque ya a volar por el espacio. Y ese es mi consejo para ti. O sea, que tomes acción. Y yo sé que este curso no es para todo el mundo. Tal vez tú cuando lo ves, lo lees los temas y ves el preso y dices, ¡ay, no! No lo tengo. Yo te aconsejo que busques cualquier cosa. Pero hay gente que, de hecho, la mayoría va a verlo y no van a tomar acción. Déjame decirte algo. Cuando una persona no toma acción, está tomando acción, pero la acción es quedarse como está. Y eso no funciona. ¿Tú te quieres quedar como estás? ¿Tú piensas que el conocimiento que tiene ya es suficiente? No. Nunca es suficiente. Siempre hay más para aprender. Lo que pasa es que este taller de oratoria específico para The Walkers no lo está dando nadie. Solamente este servidor. Hay talleres de hablar en público, pero son genéricos. O sea, que vienen abogados, vienen maestros, vienen ingenieros, vienen doctores, vienen gente de todas las profesiones. Entonces, el curso de oratoria es genérico. Este no es genérico. Este es para los networkers. Y nosotros los networkers hablamos en público de forma diferente. Por ejemplo, la gente no hace... Los abogados, cuando están con el juez, no están haciendo una reunión en una casa. Tú sí. Tú estás prospectando a una persona por el internet. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo haces para que él tome la acción? Ellos no te enseñan eso. Ellos te enseñan a hablar en público. ¿Cómo agarrar el micrófono? La respiración. Yo no voy a enseñar nada de eso. Yo voy a enseñar cómo hacer que tu prospecto, que tu grupo, tome acción. Yo voy a enseñar cómo tú brillas en la tarima. Tú vas a ver por qué la gente te aplaude. Te ha tocado que hay un buen orador y todo el mundo... ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¿Tú sabes qué? Es que seguramente domina las estrategias. De cómo hacer que la gente se mueva. Y esas estrategias o esas destrezas se aprenden. Anthony Robbins es uno de los mejores que las domina. Ahora, él lo hace allá. Nuevamente, para todas las profesiones. Este que está aquí, te va a ayudar a hacerlo para red de mercadeo. Así que yo sé que vamos a estar juntos. Vamos a estar compartiendo estas ocho clases. Va a ser martes y jueves. Empezando el martes. Y la vamos a pasar súper bien. Así que dale click al enlace. Expertos. Ahí está el enlace. Búscalo. Dale click. Expertos hablando en público.com. Comparte... Regístrate tú primero. No le digas, grupo, vean esto. Olvídate de eso. Tú diles, grupo, me registré y vean esto. Y a tus líderes principales, sugiérele que lo tomen junto contigo. Porque tú vas a necesitar el negocio con ellos. Y si ellos no están capacitados, van a cometer serios errores que va a hacer que el negocio sea más difícil. Tú no tienes por qué pasar por eso. ¿Está bien? Así que bueno. Con esa te dejo. Estate pendiente aquí a mi Facebook, a mi canal de YouTube. Porque voy a estar subiendo más videos relacionando, dando así. Orejitas del saber. Orejitas de comunicación. Y durante el curso vamos a estar hablando pues... Bueno, tantos temas. Dale click y lee los temas y cualquier cosita me escribes por ahí. Nuevamente te envío un fuerte abrazo. Te deseo el mayor éxito del mundo. Te envío un abrazo apretado desde Puerto Rico. Y hazte rico. Hazte rico. O sea, todo el mundo va a pasar por estas capacitaciones. El que no pase por estas capacitaciones se le va a hacer más difícil. Toma la acción. Acompáñame en el curso. Vamos a pasarla bien. Y tú vas a ver cómo tú empiezas a crecer rápido, rápido. Tu negocio multinivel. Empiezas a pasarle a la gente por el lado. La gente empieza a pedirte que tú seas el orador. Ah, que hable él o que hable ella. Porque cuando habla, todo el mundo se inscribe. Y ese eres tú porque ya tienes el conocimiento y la capacitación. ¿Está bien? Yo voy a estar para ti. Hay un dicho que dice que cuando el estudiante está listo, eso mismo. El maestro aparece. Así que si tú estás listo, yo voy a estar listo para aquí. Te envío un fuerte abrazo. Cualquier cosita me escribes ahí en el chat. Cualquier pregunta. Y espero verte prontito. ¿Ok? Éxito. Chau. Chau.